Bienvenidos a Modo Silvia, soy Cindy Aflores, su anfitriona de Bajo Presupuesto. He aquí mi presencia para que usted entienda de qué pasa se trata este programa. Muchas veces la falta de trabajo y oportunidades hace que las personas busquen otras alternativas para ganarse la vida honradamente. Es el caso de Úrsula y su call center. Hola, usted se ha comunicado con Línea Esotérica Internacional para lectura de tarot, marque 1. Para lectura de caracoles africanos, marque 2. Para amarrés, encantamientos, enluchamientos y otros excesos que involucren pombalgiras y algunas entidades raras de más allá, marque 666. Para lectura de predicciones de sus signos, marque 4. Usted ha marcado 4. Aguarde Línea que en breve será atendido. Hola, 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 ¿cómo me va? Habla Jennifer Lacari, venga, aquí estoy a tu servicio. Hola, ¿qué tal? Quiero saber sobre el amor. Ay, Violeta me llamo, soy de Tauro. Hola, corazón, ¿cómo tú estás? Ay, corazón, corazón, ay, ¿estás caliente? Caliente, caliente. ¿Qué? Dios mío, pero si yo soy re tímida. No, corazón, lo que pasa es que estás caliente, digo que tu signo es lo que está caliente porque tienes a Plutón en tu órbita astral y justamente eso es bueno porque significa que hay que pisar en tu, no, no, bueno, que tú no te dejes pisar, pisotear por esas chicas que te quieren sacar a tu chico, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, amor? Ay, yo soy del 3 de mayo, señora. Sí, hambre, sí, hambre, ve y trae sí, hambre, sí, hambre. ¿Qué? 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 No, 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 que tú eres una persona muy viable, viable, claro, una persona que la se puede confiar, claro. Ay, vos sabés que siento que la gente me tiene en vía porque en el trabajo me subieron el sueldo todito mal, me subieron el sueldo ahora. Ajá, 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 ajá. Uh, oscuro, oscuro, maloliente, maloliente. No, 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 que te digo que hay un ser que está deseando verte mala, verte oscura y malolienta. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, seguro que esa es la recepción. Ay, seguramente, qué mala, me tiene en vía. Sí, terrible, amor, terrible, eso no hay todo porque aquí yo pe... Ay, 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 carajo. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ese ser? Ay, seguramente quiere mi cuerpo esbelto, envidia mi belleza o seguramente me está envidiando mi fama, mi éxito. No, es que no se detiene, persiste, persiste y es una cosa que tiene mucho alcance. Ay, es pervertido, es horrible, yo lo veo aquí, yo lo veo aquí, yo lo veo aquí. Dios mío, ¿qué? Que me quiere destruir alguien. Dios mío, ya está acá, bico. Ah. Ahora yo estoy explicando un poco de contención, eh, para evitar que haya más fugas justamente, eh, querida. Yo lo contengo, lo controlo, lo deshago, eh, lo neutralizo, todo en ese orden. Ay, carajo, Violeta, ay, carajo. ¿Qué pasó? Ay, me sí, me sí pasó. No, 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 que el espíritu no va a parar hasta tenerte, no va a parar hasta tenerte. Ay, ay, esta que arde, carajo, mierda. Esta que arde el espíritu. Ay, sí, sí, siento que se apoderan a mi cuerpo. Siento que está acá. Yo sabía que era la hija de puta de la recepción. Bueno, bueno, ya, ya está controlado, ya, ya lo tengo y lo controlo, lo, eh, lo neutralizo. Ahí está, controlado, querida, ya, 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 ya está. Oh, Violetica, hola. Que lo diga, que lo diga. Que lo diga. Que raro. A ver, nena, me atraigo el fiambre, pues. En modo Silvia, no podemos estar ajenos a la realidad política y social. Por eso tenemos a Blanca Lila, nuestra periodista. Bienvenidos a este espacio informativo dentro de un programa que no es informativo. en una programación pseudo-informativa en un canal que es mitad informativo. Mi nombre es Blanca Lila, la, 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 la. Y les traigo las principales noticias de la semana. Se produjo días atrás la fuga del famoso delincuente recientemente capturado, Bodoque Poguazú. Él se encontraba en un establecimiento penitenciario del cual se ha fugado en la madrugada días pasados. Veamos qué nos dice nuestro compañero que se encuentra en el lugar de los hechos. Gracias, Blanca Lila. Estamos del lugar de los hechos donde se produjo la fuga del delincuente Bodoque Poguazú. Estamos tratando de hablar con un oficial acá. Así mismo, es, es, es muy grande, no se puede girar. Bueno, y pasame nomás ahí por debajo de la muralla, nomás tirame, ahí entre la, a ver. Eh, ¿qué tal? Hablamos, hablamos, a ver. Sí, ¿qué tal, señor oficial? Estamos en vivo y en directo con Blanca Lila. ¿Nos podrías indicar qué aconteció aquí? Eh, sí. Sí, eh, nosotros estábamos en un momento de dispensamiento y estábamos con mi compañero, camarada, eh, tomándonos un descanso. Él estaba mostrándome en su aparato reproductivo de celular, eh, la red social TikTok y procedimos a realizar el TikTok. En un momento estábamos nosotros realizando, 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 en eso nomás escuchamos Chris Bram, Brum, escuchamos. Y eso nos llamó realmente, masivamente la atención y fuimos a ver ahí qué es lo que ocurría. ¿Y qué ocurrió, señor oficial? ¿Ya no estaba Bodoque Poguazú? Ya, él ya no estaba, eh, él ya se fue, eh, se, aparentemente se escabulló entre la verja. Mientras usted hacía TikTok, ¿podríamos ver dónde aconteció esto? ¿Dónde fue el, el momento en donde se escapó? Por supuesto, sí, sí, claro que sí, ¿cómo que no? Acompáñenme y vamos a ver. ¿Por dónde, señor oficial? Acá, joven, derecho. Continúe, continúe. Ahora vamos a ver por dónde se escapó. Por acá se escapó. Sí, por ahí se escapó. Él metió acá sus aparatos de su cuerpo y ahí entre esos, él, así mismo, yo me tranqué también para decir, ayúdanos. Te he trancado, damos yo lo que hiciera. Ayúdanos. Ay, fuerza. Ayúdanos. José, ayúdanos nomás. Volvemos a estudios. Ayúdanos, joven. De la... Sospechosa la versión de este agente policial que al parecer salió beneficiado con esta llamativa fuga. Entre otras noticias, queridos televidentes, está llegando la vacuna y la ciudadanía está dividida sobre su aplicación o no. Tenemos un testimonio de una ciudadana que afirma ser anti-vacuna. Escuchemos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros somos la Asociación Paraguaya Antivacunísticos porque nosotros estamos convencidos de que esta vacuna es un 5G, un chip que se va a meter entre nosotros, que te va a dejar así, que te va a dejar así, que te va a dejar así. Que te va a dejar así, y no queremos eso para nosotros ni para nuestros hijos. Este te va a dar... Así que no se ponga la vacuna, gente, y estamos a toda la ciudadanía porque ese es agua combinable lo que nos van a poner. Seguramente una cosa que no tiene sentido. Gracias, Blanca Lila. Bien, esto fue todo por hoy en El Informativo. Aquí, de modo Silvia, mi nombre es Blanca Lila y será hasta un próximo encuentro. Pero a la gran puta, esa pelota de mierda, hasta un próximo encuentro. Les voy a mandar a echar a todos ustedes incompetentes de... Cortaña, cortaña. Esa pelota, esa... Anda, venía acá. Espérame, Dios. La gran flauta. ¡Oh! Han vuelto las clases presenciales, híbridas, virtuales. Ya nadie entiende nada. Sobre todo, nuestra profesora. ¡Ay, qué gusto volver a las clases presenciales! Los chicos, los pupitres, el olor a tiza, el baño que no anda, la cantina y ese olor a empanada entrañable. Por supuesto, los padres de los alumnos también. Pero compra una naranja y divide por... Acá está, acá está. Esta es la profesora. Ella es la que me dijo a mí que mi Santi es problemático. Mírele bien, mírele bien, por favor, que el ministerio... Yo necesito que se le escrache a esta profesora, que el MEC haga algo. Ella es la que dijo que mi Santi es un chico que no es normal, que es cabezudo. Así que recuerden, este rostro de esta profesora tiene que ser denunciada. Los papis, bueno, eso no se extraña tanto, pero sí se extraña las tareas de los alumnos. ¿Pero qué épico es esto? ¡Ay, Dios! Hola, Carlitos. La tía te saluda, tu tía, la profe. Papi, estoy corrigiendo unas tareas de mis alumnos aquí y en la redacción me escribieron cosas que... ¿Me podés explicar, papá, qué significas urgencia o yegros? Otro me puso acá, brócoli, ya, estatua, ATR, mandala, Ubi, Solari, Boyani, me voy, te busco. ¿Qué quiere decir? Pero papi, esas no son palabras aprobadas por la Real Academia Española. Acento no me puso, el acento porque ya no existe para usted, el signo de exclamación, nada. Vieno de horrores ortográficos, papá. Una vergüenza. Después te llamo, después... Dios mío, mal, 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 mal. Las tareas, Jesús, lo que me espera. Y bueno, pero lo lindo de volver son los grupos de WhatsApp de las mames. A ver, ¿qué dicen los padres en el WhatsApp? Hola, profe, ¿cómo estás? Que discúlpame. Solamente quería preguntarte algo. Yo sé que no es hora ni nada, ¿verdad? Pero discúlpame a la hora. Solamente te quería preguntar nomás. Y discúlpame que es una de más que te llame así un sábado. No quería interrumpir tu... Tu... Tu día libre, ¿verdad? Me atreví, no me voy a llamarte como nunca te llamo. Te pido discúlpame, ¿verdad? Yo no soy así. Quería preguntarte nomás, ¿cuántos son los alumnos en total? Para poder decirle al papá de alguien. No, 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 clases presenciales no, por favor. Ni híbrido ni nada, que no vuelvan las clases. Los más pequeños también tienen su espacio aquí, en Modo Silvia. Por eso llegó Petunia y su bosque encantado a Modo Silvia. Veamos. Ya llega Petunia con su bosque, y muy contenta te da la bienvenida. Sí, estamos aquí reunidos, para cagarnos de la risa. Sí, sowetos, fairos, furoshuscos, aquí todos tienen cabida. Y que nadie se haga el pelotudo, Petunia es un poco agresiva. Petunia es belleza y trae alegría, aunque casi siempre sea tempo. Y en su bosque encantado, ya comienza la diversión. Petunia es rebelde y a veces careta, pero te recibe con amor. En su bosque que es su casa, te invita un ñoñón y un puretón. Un ñoñón y un puretón, en el bosque de Petunia. Un ñoñón y un puretón, en el bosque de Petunia. ¡Bienvenidos al bosque mágico de Petunia, queridos amigos! Quiero nuestro bosque nuevo, qué bonito. Tenemos estudio nuevo, amigos, porque del otro estudio no acecharon, porque ahí se hace el noticiero. Bueno, bienvenidos, amigos, el lugar donde todos los sueños se hacen realidad. Menos el de cero kilómetro y la casa propia. Antes de empezar, quiero saludar a mis amigos mágicos del bosque. Ellos son Amapola y Yuyito. ¡Hola, Yuyito! Ariel, no puede ser así. En serio te estoy diciendo, se te paga para estar acá. Y vos también, prostituta, bandida, que andas del interior, te traje. ¡Ay, amigos! ¿Qué será ese ruido? ¿Será nuestro nuevo amigo del Bosque Mágico Encantado Floripondio? ¡Vamos a llamarlo! ¡Floripondio, sal! ¡Sal, Floripondio! ¡Vayamos a ver! ¡Oh! ¿Estará aquí nuestro amigo Floripondio? ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Será, Sol! ¡Bájame una poco de salud! ¡Es demasiado fuerte está! ¡Ay, amigo! ¿Cómo estás, amigo? Nunca más voy a tomar así como tomé anoche. ¡Ay, amigo! ¡Pobre, pobre! ¡Qué bonito estás! ¡Gracias! ¡Acá está Floripondio, su amigo! ¿No tendrás COVID tú, amigo? No sé, demasiado caro el hisopado. Bueno, ¡ay! ¡Ay! ¡Se te cayó algo! ¡Un pucho! ¡Ojalá se pucho! ¡No se puede más, Floripondio! ¡Ah, perdón! Bueno, ¿cómo estás, amigo? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Eres nuevo aquí en el bosque? Estás contratado por un mes y aprueba. ¡Sí! Yo soy Floripondio, el amigo de todos los niños. Pero tienes un olor un poco desagradable, Floripondio. Parece como salido así de, no sé, de algún frigorífico o alguna fiesta patronal o de un boliche a las seis de la mañana. ¡Petunia! ¿Sí? Vení. Para acercarte, dame un besito. ¡Ay! Bueno, ya, ya. ¡De bienvenida! Nada es gratis en esta vida. Bueno, ¿sabes qué hora es, amiga? Sí. Bueno. ¿Dónde está mi pastilla? No, 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 no. Las drogas después. Ahora es el momento de los llamaditos. El teléfonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 bla. El teléfonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 bla. ¡Oh! ¡El teléfono! Hola, hola. ¿Quién está al otro lado del bosque? Hola, Petunia. ¿Cómo estás? Zuni te saluda. ¡Hola, querida tía Zuni! Amiguitos, la tía Zuni y yo nos conocemos de tiempos remotos, donde ambas posábamos semidesnudas para... Eh, donde ambas éramos modelos. ¡Ah! ¿Cómo estás, querida tía? ¿Tienes un mensaje para nuestros niños? Bueno, yo básicamente lo que le quiero decir a toda la gente es... Bueno, gracias, querida. Gracias, querida. Hasta pronto. Nos vemos en tu casa de Río de Cheneiro. ¡Besos! ¡Otro llamadito! Hola, hola. ¿Quién está al otro lado del bosque? Hola, Petunia. Soy tu super fan. ¡Oh! Hola, amiguito. Siempre yo te veo ahora al volver de mi escuela. ¿Has retornado a las clases presenciales? Pensás que, Petunia, la profesora no sabe más qué es lo que va a hacer. Y acá ni me harían alcohol, no hay. ¡Uy! ¿Tienen alcohol en gel, tapabocas, lavamanos y todo eso? Nada, Petunia. Y como presidente del cuarto, ¿ah? Quería pedirte tu ayuda para solicitar a la ciudad. ¡Me parte el alma, me parte el alma, querido amigo! Pero... ¡Movio, Shaiwata! ¡Shen da ha! ¡El ministro de Educación! ¡No soy peta! ¡Sorry! Llámalo a él y pídele lo que necesites. Bueno, amigos. Ahora es momento de irnos a unos consejos comerciales. Y enseguida seguimos con más bosque mágico de Petunia. ¡Movio, me quemaste el pelo, hijo de puta! ¡Huelo quemado, imbécil! Próximamente, por las pantallas de Gel, la boca de Guadalupe. Guadalupe, una chica normal con una boca poco usual. Una boca dulce. Una boca deseada. Pero cuando le hacen enojar, es incontrolable. Pero a la gran p***a, Roberto, sos un hijo de mil p***as, pl***as, de p***as, malparidos, p***as, alcornoque, p***as, plaga, p***as, p***as, inservible, p***as. La boca de Guadalupe. Estreno exclusivo. Doctor en casa. Amor, llegó el doctor a casa. Una familia vive elocuentes vivencias cuando el doctor está en casa. Papi, 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 me duele mi p***a agua y te lo duele mi agua. Pero, ¿cómo que no te vas a ir al colegio? Situaciones ignorantes. El Tomás se abrió la herida de mi cirugía que me hubiera... Doctor en casa. Próximamente en GENI. Estabamos bailando, bailando, bailando apretadito y ahí en mi oído me dijo, me dijo lo que me dijo. ¿Qué? No te puedo creer esa prostituta prepago bandida. ¿Quién te o no le conoce? Panelista y de programa no manejó de boludo legalmente. Encima una cachaca estaba sonando y ahí lo que me dijo. Doscientos dólares, doscientos. ¿Alguien? ¡Ay, amiga! Uy, querido Floripondio, aquí me estaba contando que volvió a las clases presenciales. Es momento ahora. ¿Sabes de qué, amigo? ¡Sí! ¡Del cuento del día! El cuento de hoy, niños, es La Caperucita Colorada. La Caperucita Colorada era una niña acajata, cuando apustai. Por eso su mamá le mandó a trabajar en la chaca. Harta de labrar la tierra, vio una luz al final de la pobreza y se anotó un concurso. El concurso Miss Caperucita Colorada. Y así Caperucita fue la ganadora. Uno de los jurados que ahora apodaremos HR le dijo, ¡Oh, tenés potencia! ¡Dale, chicas, vamos a la capital del bosque! Y así Caperucita pasó de la chacra a los eventos más exclusivos. Codearse con los leñadores y seres encantados más famosos del bosque. Hasta que un día un lobo le pidió que lleve una canasta por el bosque hasta la casa de su abuela. Caperucita aceptó llevarla por una importante suma de dinero. Cuando llegó a la casa de su abuela para entregar la canasta, le pareció rara la abuela y le dijo, ¡Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes! A lo que le respondió, ¡Son para verte mejor! Caperucita siguió, ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Y algo peludas tienes! ¡Son para escucharte mejor! Respondió. Y por último dijo, ¡Abuela, qué manos tan grandes tienes! ¡Son para restarte mejor! ¡Al piso, al piso urgente! ¡Ladinar, ladinar! Y así, Caperucita fue detenida por tráfico de canastas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, ¡petuña! ¡Oh, amigo, qué maravilloso cuento nos has contado! Ahora, dinos, ¿cuál es la moraleja del día? La moraleja es, nunca cargues más de lo que puedes cargar y esté fuera del límite de la legalidad. ¡Ay, qué bueno, amigo, qué buena enseñanza! Ahora sí, tenemos que despedirnos, hasta un próximo encuentro aquí en el Bosque Mágico de Petunia. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao! ¡Chao, José! ¡Qué bueno! ¡Harta estoy de hacer este programa de mía! Che, Ori, ¿vos no tenés el número de Néstor? Tengo, pero no tengo más crédito. Viste que él consigue, ¿sabes? Sí. Y esta noche yo no necesito... Yo le aporto a una vaquita, madre. ¿Eh? Vaquita vamos a hacer. No, y yo le pongo para de otra forma, ¿sabes? ¡Ajá! ¿Y vos qué vas a hacer también? Sí, pero lo que vos quieras, mi amor. Y vamos a ir a casa. Dale. A ver, ¿por qué tú? Acá atrás de la ventana. ¡Qué tabú gigante! ¿Cansada de que todo lo que comes resuene en tus entrañas? ¿Asteada de que en los momentos más importantes tus demonios internos desean salir como orquesta sinfónica? ¿Los sonidos de tus deposiciones son más difíciles de ocultar que los propios baches de Asunción? Hola, mi nombre es Greta y en esta oportunidad te traigo el maravilloso bloqueador sonoro electromagnético escatológico Kaka Silent. El sistema patentado a Kaka Silent bloquea el desagradable sonido de su recto y lo reemplaza por hermosas melodías naturales. Kaka Silent tiene un tamaño que se adapta a tu bolsillo. Lo puedes activar vía Bluetooth y cuando decidas liberar tus gases internos, Kaka Silent los bloqueará de forma inmediata. Y eso no es todo. Kaka Silent detecta tus apestosos olores y los cubre con aromas maravillosos como lavanda, jazmín, pino o chipaguazú. Ya no te preocupes por las burlas de tus compañeros tras comerte un sándwich de empanada con tortilla en tu media mañana. Activa tu Kaka Silent y automáticamente convertirás tus ruidos intestinales en melodías angelicales. Desde ahora tus gases sonarán a melodía de mar, fiesta patronal o nuestro clásico de siempre. Nadie volverá a escucharte en ese momento tan íntimo y placentero. Disfrutad de una nueva paz espiritual con Kaka Silent. Quien lo prueba, lo quiere. Escuchemos los testimonios. Desde que uso Kaka Silent, mi vida cambió por completo. Ya no debo preocuparme por qué comer, dónde defecar o si puedo o no tirarme un pedo frente a un extraño. Todo queda entre mi Kaka Silent y yo. Kaka Silent salvó mi matrimonio. Mi esposa es intolerante a la lactosa y hace cacas del tamaño de un niño de 6 años. Pero desde que tenemos Kaka Silent, ya no huelo ni siento sus intestinos. ¡Gracias Kaka Silent! ¡Llame ya y deserme su Kaka Silent a la línea 0800-119-944-510-1114-5499-010-194 numeral! Y si llama ahora, recibirá de regalo una foto de Charlie Portillo para estos momentos terribles de estreñimiento. También la chata móvil. No permita que los sonidos de su cuerpo lo dejen y lo dominen. ¡Vaya de cuerpo en paz con Kaka Silent! ¡Kaka Silent! Esto ha sido todo por hoy en Modo Silvia. No olviden comentar en las redes, darnos me gusta. ¡Queremos seguir laburando! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Muy bien! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Hasta el próximo sábado! Gracias por ver el video.